I'm out of control, but there's no way to go, and there's no way to slow If I knew what I knew in the past, I would've been like that on your ass Gran guerrero, nunca te rindas, el futuro puedes cambiar Soy un guerrero de gran corazón, lider batallas es mi gran pasión Volverme fuerte siempre será mi misión Muchos planetas logré conquistar, con mis hermanos pudimos lograr Grande riqueza hasta el gran tirano entregar Un golpe de un destino, me hizo ver una visión Una inmensa destrucción, el futuro debo yo cambiar El futuro de los tuyos está en mis manos Un helado de la tercera y morar, desprotegiendo o morir en el viento Gran guerrero, nunca te rindas, el futuro puedes cambiar Desde el principio juramos la acta, al gran tirano servimos sin más Pero es más frío, que un enorme glaciar En el intento de detenerlo, sin mucho esfuerzo, el me eliminó En solo un día, mi raza se extinguió Un golpe del destino, me hizo ver una visión Un rostro conocido, en mi encendió una luz Como no pude deducirlo, el joven que vi en esta visión Es cacaroto que en un futuro, podrá lograr lo que no hice yo Derrotar al frío tirano Gran guerrero Tu legado Cambiará el futuro Un golpe del destino Me hizo ver una visión, me hizo ver una visión Un rostro conocido, en mi encendió una luz Como no pude deducirlo, el joven que vi en esta visión Es cacaroto que en un futuro, podrá lograr lo que no hice yo El ganar y honrar A toda nuestra raza Convertido en el legendario Guerrero que nuestro nos salvó Más orgulloso no puedo estarlo De mi canijo Cacaroto Es cacaroto Es cacar Al fin Puedo yo Más orgulloso no puedo estarlo Gracias por ver el video.